Arcelia Ramírez ha construido una trayectoria sólida en la actuación por medio de la perseverancia y el respeto a cada uno de los escenarios que constituyen el universo del actor. Es un ejemplo claro de la consistencia actoral y de la búsqueda de desafíos. Profundamente reflexiva, en su trabajo se percibe la tarea exhaustiva que realiza para encontrar los rasgos adecuados de sus personajes. Arcelia es un amante del texto, de la profundidad del papel, de la interacción con las emociones. Escoge proyectos apasionantes en los que siempre ha mantenido un proceso sólido para la creación de sus personajes. Arcelia Ramírez es un artista en reconocer emociones, en agregar detalles, en visualizar intenciones. Las representaciones que ofrece siempre están dotadas de una increíble sutileza y de un profundo conocimiento. Ella sabe expresar que el quehacer de las artes escénicas está en el imaginario del actor, en la construcción reflexiva del que actúa. Ha sido un importante partícipe en la recuperación y el fortalecimiento del cine mexicano con su colaboración en más de 60 cintas. Ella realiza una labor fascinante y respetuosa que transmite su amor por la actuación. Este año, el Festival Shorts México se complace en reconocer la trayectoria de Arcelia Ramírez, actriz que nos maravilla con su presencia en las pantallas. Arcelia Ramírez Arcelia Ramírez Arcelia Ramírez Arcelia Ramírez Arcelia Ramírez Arcelia Ramírez Gracias.